El estadio Corregidora, les saludo, bienvenidos a un nuevo video más El día de hoy estamos aquí, volvimos al estadio Corregidora Dos días después más bien de que vivimos la victoria contra Tijuana Volvemos a este hermoso estadio para el partido de Copa El día de Copa MX, es día martes apenas Pero pues siempre es bueno regresar al estadio y pues qué mejor que entre semana Para romper un poco la rutina El día de hoy vamos a enfrentar a Juárez, como ya lo dije Es el partido de octavos de final, es el partido de ida Y pues esperando que el partido sea favorable para el equipo queretano Hubo un cierto problema ahí con el paso de los boletos Pero por fin ya estamos aquí, entonces ya vamos a entrar al estadio Les platico un poquito de lo que es el rival El día de hoy, como ya les comentaba en la entrada Viene Juárez, el equipo de la ciudad Juárez Este, un rival que fue su último partido oficial Se jugó en la tercera jornada del Apertura 2019 En ese caso fue en la ciudad de Juárez Equipo al que se le ganó 2 a 0 allá en su casa En ese torneo que fue el Apertura 2019 Ese fue el último partido oficial que se jugó En anotaciones de Iron del Valle Y Fabián Castillo si no me recuerdo Este, y pues el día de hoy Es un torneo diferente ya que es el torneo de copa Es el torneo alterno al de la liga Y pues esperemos que Bueno, como ustedes ya saben O sea, el formato ya es ida y vuelta Entonces esperemos que Que el equipo pueda lograr Una victoria aquí Para irse más cómodo al partido de vuelta Primeras tomas Otra vez, llegamos tarde Pero pues lo bueno es que ya estamos aquí Es lo importante El partido está en juego Me parece que van a ser otro todavía Esperemos que sea así Ahorita que está en mi lugar Les paso de no olvidar Ahora sí ya nos instalamos en el lugar Bueno, un diferente lugar Para poder tener una diferente posición En el partido del domingo Pues aquí estaría la porra visitante Al parecer sí hay 3, 4 personas La verdad no sé si sean de seguridad O realmente sean del equipo de Juárez Pero bueno, ahí están ellos Pues esta es la vista del estadio La verdad es que es una entrada vacía Hasta el momento se puede decir La resistencia está a medio cupo Acerca de la alineación Sí, me parece que es un equipo totalmente alterno Al que jugó el domingo Y me parece razonable Ya que es complicado O sea, jugar este O sea, el equipo caretano Visita el viernes a Puebla Entonces es un calendario apretado Son 3 partidos en 6 días Está Campa Ruiz Tenemos el debut de Jorge Aguilar Con el número 6 Enrique Cadete López Es el que acompaña En la saga central Al paraguayo Aguilar Que pues acaba de hacer su debut Es uno de los refuerzos Que llegó para esta clausura 2020 Estoy esperando que le vaya muy bien Una anotación Cerca la anotación del equipo Pero pues Lo sigo comentando Omar Arellano Otro de los jugadores Que también estuvo Cerca en No, más bien Estuvo en la banca El partido del domingo Antonio Nava Que es otro de los refuerzos Que llegó proveniente de Cholos Marcel Ruiz Creo que es el único jugador Que repite De la alineación Del domingo A esta de hoy Jordi Cortizo Que también jugó el domingo Pero Hoy está repitiendo Pero como titular Jonathan Suárez Michael Pérez Que también jugó el domingo Paulo Irizar Estuvo en la banca Domingo Y Enrique Tiberio Que también jugó El domingo Otra cosa también importante Acabo de checar el marcador Y ya va el minuto 20 Y ya van unos 0 Casi Bueno han pasado ya Como 10 minutos Y pues la verdad es que Ha estado cerrado el partido En el medio campo La verdad O sea han sido como dos tiros A portería de cada equipo Bueno Acaba de meter gol Juárez Bueno más bien Un autogol En el centro Y pues Cadete la metió Pues La pleta de Juárez Celebra Y pues la afición No puede creer que Haya sido un autogol Pero pues ni modo A levantar la cara Y pues A seguir jugando El marcador está 1 a 1 Y pues estamos a 5 minutos De que se pide el final Vamos a ver que Que suceda en esos últimos 5 minutos Un minuto de que se acabe El primer tiempo Vamos a ver La sacada es El número 6 Jorge Aquilar Se acabó el primer tiempo Nos vemos al descanso Y pues parece que la Afición no está muy contenta Pues sí Bueno vamos En parte Pero faltan 45 minutos Esperamos que Que se pueda sacar Un buen resultado Aquí en casa Como les dije Desde el partido de día Entonces este Pues hay que llevar un buen resultado Allá a Juárez Para la vuelta Bueno empezando Me parece que no lleva Ni un minuto El partido Y pues afortunadamente ya Paulo Irizar pudo anotar gol Parecía que Que iba a pasar el balón Ya hasta hoy me puse nervioso Pensé que no No iba a meter gol Pero afortunadamente Tiró gol Y pues ya se hizo El 2 a 1 Y pues ya se hizo Bueno ya, ahora si al 3-1 No han pasado creo que ni 5 minutos Y pues ya, ya vamos 3-1 Parece que ya es un resultado más cómodo Para ir a Juárez Y pues no hay que conformarse, hay que ir por más ¡Vamos! 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 va a salir Marcel Ruiz cambio entre aplausos sale Marcel Ruiz a ver doble cambio tenemos que salir Michael Pérez al parecer el número 3 y el número 14 no, no, no no es él más bien voy a decir indicaciones está Salvador Manrique es por Marcel Ruiz sale Antonio Navarra bueno, parece que lo escucharon en el sonido local dentro del el jugador que ya se había comentado que parecía ya había debutado el año pasado con gallos bueno, acabo de hacer el cambio de equipo de Juárez el que iba posiblemente pueda hacer un refuerzo para gallos Gabriel Sandoval del que se rumoraba pues finalmente contrató con Juárez y pues acabo de salir de cambio ay portero caray escampa luciéndose caray la noche del día de hoy hay hombre tendido pero la verdad es que se lo hicieron la verdad los defensas todos todo en su tiempo exacto para que no entre el balón bueno lo que les comentaba el equipo acaba de hacer un cambio bueno uno de los jugadores les comentaba bueno no hace que eso les comenté entra Clifford Aboye y salió Jordi Cortizo vamos a ver si le da más estabilidad al medio campo casi algo en preciso del pase bueno ahí está el segundo gol de Juárez vamos 3 a 2 y pues así lo celebra su su poca afición se acabó el partido el mercado final fue de 3 por 2 a favor del equipo queretano pues este que bueno que se dio la oportunidad de tener victoria en un partido en el que era importante obtener este el triunfo y pues una ventaja ¿no? por parte de del equipo queretano que en este caso pues pudo haber sido mayor la la diferencia de goles pero pues no se vio ¿no? pero pues bueno una victoria y pues un gol de un gol a favor creo que es algo importante para el partido de vuelta que es la siguiente semana bueno ahí podemos ver como Gil Alcalá se acercó aquí a la a la grada para agradecer a la afición por asistir el día de hoy y pues bueno seguimos creo que pudieron haber sido más goles el equipo a mi parecer creo que se confió no sé ya concretar más las jugadas y pues bueno desafortunadamente pues ya nada más es un gol de diferencia pero creo que pudo haber sido bueno haber haber ido con más ¿no? y aprovechar la la ventaja de la localía unas dos o tres jugadas que que pudieron concluir en gol pero pues desafortunadamente no fue así pero pues ni modo este la revolución del equipo o sea salió un equipo revolucionado distinto totalmente en el segundo tiempo a mi parecer en el primer tiempo se veía un equipo como más analítico más o sea un partido más más este peleado por por ambas partes a medio campo casi ninguno llegaba a línea de fondo no no había muchos tiros a goles un partido muy muy complicado en en el medio en el medio campo hubo algunos rosas algunas tarjetas algunas faltas pero pues es es parte de del del juego que hubo en el primer tiempo pero como ya les comentaba en el segundo tiempo el equipo salió con una cara distinta en los primeros cinco minutos me parece fue cuando se convirtieron los primeros dos bueno más bien los segundos y el tercer gol y pues bueno la gente se va un poco deselecionada digo porque como les comentaba el voceo podía llegar a ser más y pues desafortunadamente no fue así pero pues se agradece la entrega de los jugadores que se obtenió la se obtuvo perdón se obtuvo la victoria en casa que es lo importante lo que se buscaba y pues a esperar a ver qué pasa la semana que entra en el partido de vuelta allá en Ciudad Juárez bueno y con esta toma los dejo del estadio de Corregidora en un martes por la noche muchas gracias por ver el video